Hoy quiero compartir contigo este cuento En cierta ocasión un niño le dijo a su papá ¿Verdad que tú nunca te vas a morir? El papá le respondió A nadie le gustaría morir Pero eso es parte de la vida Y precisamente por eso Para que no te llegue a faltar nada Cuando tu mamá o yo no podamos estar contigo Mañana te voy a llevar a una mina Para que de ahí aprendas a sacar Las mejores joyas y tesoros El niño preguntó ¿Y es fácil sacar esas riquezas? El papá le dijo Si pones todo tu empeño sí Pero deberás luchar contra algunos monstruos Que habitan dentro ¿Monstruos? dijo el chiquillo Y el papá le dijo Sí, hay un monstruo que intenta inyectar Veneno de pereza y desorden Y otro que intentará distraerte Con cosas que no valen la pena Para que no puedas sacar las mejores joyas Así que de ti dependerá No caer en su trampa Y sacar cada día Los mejores tesoros Al día siguiente Papá e hijo salieron temprano de casa Y mientras caminaban hacia la mina El niño vio que otros padres Con sus hijos Se dirigían hacia el mismo lugar Pero su papá le dijo No te preocupes En esa mina La riqueza no se acaba Y alcanza para todos Y recuerda que deberás Luchar contra el monstruo De la pereza Y el de la distracción Para sacar los mejores tesoros Dicho esto El papá besó a su hijo Y quedándose afuera Hizo que su hijo Entrara en aquella maravillosa mina Que tenía fuera un letrero Que decía Escuela Y con este cuento Que escribí para ustedes Quiero recordar Que no hay mejor herencia Que un padre Pueda dejar a sus hijos Que la educación Pero toca a cada hijo Aprovechar al máximo Lo que la escuela Y las clases Nos ofrecen Porque de verdad Son un tesoro Música